Y bien, tan importantes fueron estas capacidades que inclusive se ha planteado por este arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo, que justamente un eclipse solar total como el que hoy estamos a punto de experimentar, fue la señal para fundar nada menos que México, Tenochtitlán, en el centro del Lago de la Luna y la transurbana y los edificios que todavía persisten en aspectos muy importantes de la Ciudad de México, son expresiones de los conocimientos sobre el movimiento de los astros, por ejemplo, las cuatro puertas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y los templos piramidales representando el orden celestial donde el cosmos estaba dividido en 13 secciones. Adelante, por favor, ahí están las épocas de fundación. Bueno, y México Antiguo edificó, como he resumido muy rápidamente, observatorios astronómicos y México Moderno también lo sigo haciendo, aquí tengo otro ejemplo del México Antiguo, en Casas Grandes, Chihuahua, y el Observatorio Astronómico Nacional, a cargo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que en 1971, instaló este telescopio, estos telescopios en la Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, que como otras zonas de la República Mexicana, es una zona privilegiada para poder ver, para poder estudiar el cosmos. En la que sigue, les comparto tres ejemplos más de observatorios en nuestro país, el Observatorio Astronómico Guillermo Aro, quien fuera esposo de nuestra querida Helenita Poniatowska, un gran, gran astrónomo. Ahí tenemos el telescopio de Cananea, que se inauguró en 87, que inició operaciones en el 92, en Sonora, y es parte de uno de los institutos de los centros públicos de investigación del CONACYT, el INAOE. También del INAOE, la Cámara Schmidt, está en Tonantzintla, en Puebla, y también, no, perdón, este es manejado por la UNAM, y el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, también en Puebla, que dio su primera luz, es decir, los primeros resultados en 2011, y muy recientemente desde CONACYT, anunciamos la participación muy importante de las y los colegas que trabajan en este gran telescopio milimétrico, nada menos que la posibilidad de visibilizar la primera sombra de un agujero negro. Adelante, por favor. Y bueno, México también tiene liderazgo, a pesar de que la comunidad es relativamente pequeña, pero muy potente, en proyectos muy ambiciosos colectivos del mundo entero, como el del Instituto de Astrofísica de Canarias, ya mencioné el de GTM, que es un esfuerzo internacional, un gran esfuerzo para estudiar, en este caso, a una escala mucho mayor, el comportamiento del universo, si se está expandiendo o no, la materia oscura, que ocupa la gran mayoría de la materia en el universo, no la materia como la conocemos. Es el proyecto DESI, con estos miles de ojos, recientemente anunciamos sus primeros resultados de CONACYT y este proyecto de un observatorio en el CONOSUR. Adelante. La comunidad en México tiene un liderazgo a nivel internacional, tenemos en el Sistema Nacional de Postgrados de CONACYT, nueve programas, seis maestrías, tres doctorados, se aportan a la formación de nuevas y nuevos astrónomos, becas y también se apoya a un número importante, a cientos de astrónomos, astrónomas, geofísicos, cosmólogos del país. Y como ven, todavía la mayoría son varones. Va aumentando el número de mujeres en las jóvenes, pero sin embargo, la astronomía ha sido tradicionalmente, no solamente en México, sino en el mundo, una actividad preponderantemente de hombres y no porque las mujeres no tengamos la misma capacidad, como lo vamos a ver ahorita, con la primera mujer que se doctoró como astrónoma, la que sigue, por favor, la doctora Silvia Torres Peinbert, que hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros y además de representar, porque ella abrió brecha, a muchas otras mujeres científicas, en particular en astronomía. Y yo quisiera aprovechar este evento maravilloso que nos toca aquí, que tenemos el honor de presentar desde el punto de vista científico, para rendirle a ella un reconocimiento, un homenaje muy especial, doctora Silvia Torres, si se acerca para acá. Ella es quien nos va a brindar una exposición. Primera mujer que a nivel nacional obtuvo un doctorado en astronomía, investigadora emérita del SNI, del CONACYT y de la UNAM, presidenta de la Unión Astronómica Internacional, mostrando el liderazgo que ha tenido y desde luego, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2017. Ella abrió brecha para mujeres jóvenes, como la doctora, también se apellida Torres, otra coincidencia, como el Eclipse, pero no son familiares. Ella es la doctora Silvia Torres Campos, no Silvia está mal, Ana Torres Campos, ahí había un error que no se corrigió. Ella es investigadora por México de CONACYT, es doctora en ciencias con especialidad en astrofísica, por uno de nuestros centros públicos de investigación. Y ella es quien presentó las diferentes alternativas seguras, tanto directas como indirectas, para apreciar, para disfrutar de este maravilloso eclipse que estamos por disfrutar en algunos momentos, en que en medio de este maravilloso día soleado, tendremos una pequeña noche que nos permite reiterar la fortaleza de nuestra cultura, y de nuestra pasión por el saber a favor de la humanidad. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Silvia, quien dará un contexto muy importante de lo que vamos a presenciar.